Puede pasar. Empecé a colocar unas montañas al fondo. Creo que ganaba un otro plano si tuviese unas montañas a lejos. Y fui mejorando eso. ¿Puedes seguir? Aquí. Si vuelve un slide, yo empecé a preocuparme también con este plano frontal y con el uso de sombras. Ah, creo que cambié aquí también. Sí, esta vez terminé por cambiar las últimas maderas que quedaron aquí. O sea, prácticamente de la idea original no restó prácticamente nada. ¿Puedes seguir? Sí. Eso es solo una parte que ayer hablábamos también. Y es un paisajista alemán. Está muy en Facebook y en Instagram. Él dijo esa frase un día y me gustó mucho. El buen paisajista cuida de su acuario diariamente. Y eso, efectivamente, en el último mes, antes de la foto final, normalmente nosotros estamos peleando con el acuario todos los días. Entonces, son cambios de agua, con una manguera fina, aspirar a suciedad, pequeñas algas. ¿Puedes seguir? Sí. Ah, vuelve un momento, por favor, disculpen. Aquí, la cámara, la cámara en el trípode, siempre fotografando y comparando si mejoraba, si peoraba, porque la foto tiene que ser bien armoniosa. No importa que el acuario en persona no esté muy agradable. Si la foto está bien resuelta, es la foto que vamos a hacer, no aliados. Muchos acuarios, al contrario, están perfectos en vivo, pero la foto sale fatal. Lo comentamos ahora poco. Entonces, siempre trabajar y viendo la fotografía como va quedando es muy importante. ¿Por qué? Pues ahí está casi en el momento final de la foto. Yo aún recibí un otro error, que el camino allá atrás seguía muy largo. Esto, la misma largura de aquí en la frente, seguía largo allá atrás y eso no le daba la profundidad ideal. Puede pasar. Entonces, puse unas piedritas con musgos estrechando el camino. Si compara, vuelve la foto anterior, ve cómo gana profundidad cuando el camino se hace más estrecho, parece que está mucho más lejos. En esa época, ya a un mes más o menos de la foto, entra el cardúme principal de peces. Y otra técnica que os gustaría compartir, vosotros vais trabajando en el acuario diariamente y viéndolo todos los días, llega una hora que ya no perciben los errores, porque el cerebro se acostumbra con aquella misma imagen. Entonces, en Photoshop, le das un flip horizontal, lo espejas y luego comienzas a ver un monte de erros que no lo veías en la imagen ya que estás acostumbrado. Entonces, eso lo usamos bastante. Si, si le das el flip y esa imagen reflejada te parece bien, entonces tu acuario muy pocos defectos tiene. Pero si tiene defectos, cuando le das ese flip, te saltan a la cara. Y esta es otra dica importante. Muchas veces las personas están fijas en la altura del acuario y creen que tienen que fotografar siempre con el nivel de agua al máximo. No, esto es un concurso. La foto puedes hacerla con cualquier nivel de agua. Muchas veces bajar el nivel del agua trae un aspecto que te beneficia. Fue el caso aquí, con el nivel de agua a tope, esta maceta, ¿llamáis aquí? Maceta. Macizo. Este macizo se veía algo flojo, se ve la luz pasando por entre las ramas. Cuando bajas el agua, el se condensa, ¿ves? Incluso los reflejos muchas veces con el nivel de agua pueden crear efectos interesantes. Entonces, hacer pruebas. Baja 5 centímetros, saca una foto, dime. Perdón, es que ahora que has hablado del nivel del agua, ¿vosotros a veces jugáis con la cámara de fotos poniéndola más arriba o más abajo? Sí, sí. Si tu layout tiene bastante detalle, como por ejemplo aquí en el plano frontal, si subes la cámara un poquito arriba del centro del acuario, vas a ganar mucho más detalle, vas a mostrar mucho más detalle. Si tu frente no tiene mucho detalle, puedes bajar la cámara un poco abajo del centro y enfocar más a la superficie. La superficie se hace mayor. Entonces, tienes esas dos posibilidades, o dar prioridad a la parte del suelo, o dar prioridad a la parte de la superficie. Eso, claro, no puede ser muy exagerado, pero bajarlo 5 centímetros, subir los 5 centímetros en relación a la mitad del acuario, eso puedes ganar unos puntitos más. Bueno, y llega el gran día, normalmente, esto es mi tienda, la cua base, este acuario está en esta pared, pero para la foto, el día anterior lo vaciamos hasta la mitad y lo volvemos 90 grados, para que tenga más espacio, incluso atrás de él. Porque aquí, por detrás, ponemos un painero con papel blanco, que un flash es direccionado a ese papel, porque viene la claridad por detrás, y da ese efecto que parece que el acuario no tiene fin. Entonces, aquí ya está, en el día de la foto, ya, el acuario posicionado en el centro de la tienda. ¿Puede pasar? André, mi socio, siempre ayudándome, este es Paulo Pacheco, que fotógrafa muy bien, siempre nos ayuda, y aún, en el propio día de la foto, tenemos un montón de ajustes que podemos hacer. Aquella piedrita no está allí por casualidad, está porque la pusimos allí donde querríamos. Todo pinzas, limpiando. ¿Qué pasa? Después de muchos meses de trabajo, ese fue el resultado, de ese acuario. Si lo comparáis con la imagen anterior, con la imagen primera. No, no, ¿puedes seguir? Ah, bueno, eso, después de la foto tirada, el equipo, algunos se reúnen con nosotros, lo enviamos al día del día, después un puro para celebrarlo. Y ese fue el resultado, después de, perdón. Estimulados, quedó en diez. ¿Puedes seguir? Después de un tiempo llega el certificado y la placa en casa, que es un momento muy especial. Javier tuvo un poco de dolor aquí, trajo incluso el certificado que le llegó ahora estos días, si alguien quiere verlo después, es exactamente como es. Entonces, mirad, qué gran diferencia de lo que empezó el proyecto hasta lo que se transformó. Yo creo que hay dos o tres piezas aquí que restaron de la idea original, el resto es totalmente diferente. Gracias. 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 Gracias.